La reafirmación de un trabajo que se viene haciendo hace tiempo, hace dos años ya firmamos un acuerdo en el cual nos planteábamos tener 100 hoteles suscriptos en la certificación de hoteles más verdes de la HTN y estamos en ese camino, estamos casi llegando al objetivo entonces como el convenio termina ahora en diciembre de este año firmamos un nuevo acuerdo para extenderlo y meter 100 hoteles nuevos. Así que bueno, estamos muy contentos porque la verdad que se está desarrollando la idea de la Agencia Córdoba Turismo de tener la provincia con la mayor cantidad de hoteles certificados o hoteles más verdes, ya se logró porque ya somos la provincia del país con mayor cantidad de hoteles, pero vamos por mucho más, de hecho duplicamos a la segunda provincia que nos sigue en hoteles, muy contentos. Hoy tenemos 27 certificados, hay 26 bronce, uno ya es plata, otro más que está pasando a plata en el corto plazo y 40 que están haciendo el coaching de certificación. Hay que hacer una pequeña inversión, pero con el convenio que hacemos con la Agencia Córdoba Turismo, parte de la inversión la hace la agencia, la otra parte grande la hace las hoteles más verdes y una pequeña porción la tiene que hacer el hotelero, que yo creo que es lo correcto también para que lo tome responsablemente y después llevar adelante este proyecto, como siempre digo, no es solo una certificación de calidad, de sustentabilidad, es una certificación de calidad, así que sirve para todo tipo de estructura de alojamiento porque te ayuda a ordenarte, a hacer procedimientos y a poder llevar adelante políticas que sean bien sustentables en todo el plano. Notamos que la marca hoteles más verde creció y ya se hace notar y crece desde hoteles boutique, complejos de cabañas hasta hoteles grandes de cadena también.